56, bueno, algo ha subido, poco, pero algo ha subido, ¿cómo va la tabla? Décimo a 6 de Europa, ojo, porque quedan 12 puntos en juego y estoy a 6 de Europa, aunque estoy viendo que el próximo partido es contra el Barça y el Barça se está jugando la Liga. ¿En serio contra el Barça que se está jugando la Liga? Bueno, se puede, hay que confiar, lo veo difícil, me acaba de desmotivar un poco esto. Antes de continuar, os quiero presentar la tarjeta PlayStation, una tarjeta creada y pensada para gamers con ventajas exclusivas en PlayStation. Actualmente existen más de 24 diseños diferentes para esta tarjeta, pero para poder optar a la promoción que yo os voy a explicar ahora más adelante, pues necesitarás elegir uno de los dos diseños que hay actualmente del nuevo Resident Evil Village. Algo clave de esta tarjeta es que no tiene comisiones ni de emisión ni de mantenimiento, por lo que es ideal para tus compras físicas y online. La cuenta tampoco tiene comisiones al tener un TAE y un TIN del 0%. Además, no tiene ninguna permanencia ni hace falta domiciliar tu nómina para tener estas condiciones. Una ventaja muy importante es que es la única tarjeta que te devuelve el 0,5% de tus compras en saldo para gastar en la tienda de PlayStation. Y por si fuera poco, también te da el 0,5% de los recibos que domicilies en esta cuenta. De luz, agua, gas, internet, etc. Ah, una cosa muy importante. ¿Quieres comprarte la PlayStation 5 y no la encuentras por ningún sitio? Pues que sepas que los clientes tienen acceso exclusivo a una tienda a la zona PlayStation donde te informará si hay stock disponible de la PlayStation 5. Así que si te la quieres comprar, te avisarán y será tuya. Y bueno, ¿qué requisitos necesitas cumplir para poder optar a la promoción que te voy a comentar? Ser nuevo cliente de LiberBank y contratar la cuenta y la tarjeta PlayStation. Ser mayor de 25 años. Elegir uno de los dos diseños exclusivos de Resident Evil Village. Y realizar un gasto mínimo de 20 euros con la tarjeta. Vale, una vez llegados a este punto, cumples todos los requisitos, te quieres hacer la tarjeta. ¿Cuál es la promoción que hay actualmente? 12 meses de PlayStation Plus más 20 euros de saldo en PlayStation Network para que te los gastes en lo que tú quieras. Y si eliges uno de los dos diseños exclusivos de Resident Evil que te he enseñado anteriormente, 25 euros más de saldo. Una promoción increíble que ya ves que merece muchísimo la pena. ¿Y cuánto tiempo dura esta promoción? Pues empezó el día 22 de junio y termina el día 2 de agosto. Te lo puedes pensar, pero vaya, yo te recomiendo que te abras la cuenta y la tarjeta PlayStation. Y si una vez que he comentado todo esto tenéis alguna duda, preguntármela en los comentarios que yo respondo sin ningún tipo de problema. Ahora sí, continuamos con el vídeo. ¿Qué me queda? Barcelona, Barça, Valencia, Las Palmas y Betis. Hombre, yo creo que se puede, ¿eh? El derbi de Cataluña puede pasar lo que sea. Y luego los otros partidos, pues... Te vamos a hablar de mis alentos... Vale, 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 vale. Espera, 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 Embarba, espera, espera, espera. Lo había olvidado, ¿vale? Embarba, escúchame, sube la moral. Embarba, te voy a renovar ya. Te renuevo, ¿vale? Espérate, plantilla. No, hombre, Embarba, no. Embarba, no. Que no se me vaya Embarba, que me da algo. ¿Cómo? No, Embarba, no me hagas esto. Te lo pido, por favor, no me hagas esto. ¿Cuánto le queda de contrato? Ah, bueno, le queda todavía... Buah, pero... Peleada con Embarba. No puedo hacerle la pelota para que se quede o algo. Que no quiere que lo renueve. Claro, es que cobra poquísimo. Es que cobra 11.000. Claro, 11.000 un jugador con la media que tiene Embarba... Pues imagínate. Buah, Melendo 10.000. Melendo le voy a subir el sueldo, ¿eh? Porque tiene 60 millones de valor y cobra solo 10.000, ¿eh? Poquísimo. No, Embarba no se me puede ir, ¿eh? A ver, Melendo... Todo lo que tú quieras, ¿vale? Una ampliación de un año más, ¿no? Se refiere un año más. Pues un año más. Sin cláusula. Sueldo 34.000. Ya piden bastante, ¿eh? Venga, 35.000. Le he quitado la bonificación. 37.000. Venga, aceptar. Hombre, es el mejor del equipo. Es que como se me vaya Melendo ya... Mira, Víctor Gómez cobra solo 5.000 y tiene 31 millones de valor. Me lo van a quitar. También Renovar. No, Embarba no me lo pueden quitar, ¿eh? Embarba no. Importante. Vale. Víctor Gómez también Renovame. Un añito más, ¿te parece, Víctor? Vale, lo que él quería. Ignorar cláusula. 81 millones de cláusula. Hombre, una cosa te voy a decir. Si me pagan 81 millones... No, rechazar cláusula sin cláusula. 17.000 de salario. Tampoco es mucho. Tampoco es mucho, así que... Aquí vamos a poner 19.000. A ver qué le parece. Vale. Víctor Gómez también renovado. Matías Vargas, que tiene 31 de valor también. Le voy a renovar un año más. Importante también. Un año más. Vale, un año más. 67 millones de cláusula. Nada más, sin cláusula. A ver cuánto pide. 28.000. Vale, quitamos la bonificación. Y le pones aquí 29.200. A ver qué le parece. Vale, le parece bien. Es que tengo que subirles el sueldo porque son grandes jugadores y cobran muy poquito. Embarba me habéis dicho que están transferibles. Pero, ¿cómo que transferibles? ¿Cómo? ¿Cómo? Embarba, de verdad. Escúchame. Vamos a hablar. Embarba, no me hagas esto. Bueno, voy a renovar a Calero. Ya veremos ahí si lo puedo convencer. Importante. Fantástico. Un año más. 50 millones de cláusula. No quiero cláusula. 25.000. A ver qué dice. Vale. Calero renovado. Pugado lo voy a renovar también. En teoría tenía que bajar yo las fichas esta temporada. Pero, ¿cómo voy a bajar la ficha? Es imposible. Si los jugadores cada vez tienen más valor. ¿Sueldo? Pues, 10.000. ¿Te parece bien? Vamos a subirlo un poco más porque es poco 10.000. 12.000. ¡Uno! Se me acaba de enfadar Pugado porque le ofreció 12.000 solo. Bueno, lo volveré a intentar. No te preocupes, Pugado. A ver. Aquí ya jugadores que me piden jugar. Venga, va. Te convocaré. Pero si llevamos 4 victorias seguidas, Darder. ¿Pero qué me estás contando, Darder? ¿Qué me estás contando? Pues nada. Contra el Barça. Me juego casi mi futuro contra el Barça. Muy bien. Muy bien. Eso sí. Si gano me acabo de dar cuenta que me pongo a 5 de la Athletic Club. Así que motivación a tope. Contra el Barça voy a poner. 5 defensas. Lo tengo claro. Martínez, Raúl, Melendo. En barba. Este partido lo siento en barba. Los próximos los vas a jugar. Pero este... Este no puedes. ¿Por qué no acabes en la formación? ¿Vale? Pero cuento contigo para... Cabrera la tengo que convocar porque le he dicho que le iba a convocar, ¿no? Bale, Bale. Este es el partido para Bale. Este partido está para Bale, sí. ¿Dónde está...? Ah, vale. Cabrera ya está convocada, vale. Silva. En barba. Bale. Debería llevar un medio centro. Bueno, yo voy a Silva. Y este es el mejor equipo que puedo poner, básicamente. Mira, voy a poner así el equipo, sí. Porque en barba quiero que juegue. Quiero que esté contento. Sí. Venga, vamos con esto. Pues ya partido. El estadio vacío. Empieza a entrar la gente al estadio. Partido decisivo. Me estoy jugando mi futuro. Contra el eterno rival. En el derbi. Vamos, ¿eh? Español. A por la quinta victoria consecutiva. Vamos en casa. En casa se puede. Madre mía, Wilker. Madre mía, Wilker. Madre mía, Wilker. Qué susto me acaba de meter. Ahí está. Ahora sí, Darder. Vamos en barba. ¡Ay! En barba. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer cómo correa en Sufati. ¡Uy, Wilker! Madre mía, qué mal ha salido Wilker. Pero menos mal. No sé, le ha tocado. No sé ni qué ha hecho. Pero bueno, lo importante es que no ha entrado. Qué miedo de jugada. En un contraataque. ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señor! Yo creo... Uy, uy, que se ha caído una cosa y dos. ¡Qué susto! ¡Vamos, Raúl de Tomás! Qué bueno el pase. Madre mía. Necesito recuperar la ilusión. La confianza de la directiva. Qué bueno el pase. Madre mía. Lo inesperado. Nadie, absolutamente nadie confiaba. ¡Vamos en barba! ¡Ay! Bien acabada. Está muy bien acabada en barba. Eres el mejor. Descanso. Atención porque si le ganamos al Barça también, le fastidiamos un poco la liga. Que estaba ahí peleando con el Madrid. Estaban peleando por la liga. Voy a hacer un cambio. El de vecino por Darder. Porque Darder está un poquito cansado. Necesito gente descansada. 1.260. Voy a hacer otro cambio. Vamos a hacer cambio a cambio. Vale, a Cabrera le he dicho que iba a jugar. Pero va a ser más tarde, ¿vale? Luego te saco. Voy a quitar a Martínez por gustos. Y luego hago el tercer cambio. Cambio. Voy a hacer el último cambio. Voy a gastar todas las ventanas. Vamos a quitar a Calero. Que está un poquito cansado porque Cabrera le he dicho que iba a jugar. Venga. Últimos minutos, equipo. Últimos minutos. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué peligro Messi cuando... Estoy muy nervioso, eh. Tengo el corazón a mil. Los últimos minutos los voy a perder. Lo siento, lo siento. Es un partido muy importante. Me estoy jugando mi futuro. Me estoy jugando Europa, mi trabajo. Y encima estoy fastidiándole la liga al eterno rival. O sea, esta victoria es la más importante posiblemente de la temporada. Si me queréis ganar, aquí venís. Venga, venid a por mí. ¡Vamos! ¡Vamos! 1-0. Absolutamente nadie confiaba en la victoria del español. Cinco consecutivas. Yo soy de rachas, eh. Soy capaz de perder siete partidos seguidos y luego ganar cinco. Increíble. Messi está destruido. Les he fastidiado un poco la liga. Pero bueno, he hecho mis deberes. El Barça ha chutado una vez a puerta, eh. La verdad es que he hecho un buen partido. En liga que nos ponemos novenos. Atención. Cinco puntos del Athletic Club. Y quedan tres partidos. O sea, quedan nueve en juego y estoy a cinco. Es difícil porque no dependo de mí mismo. Pero oye, por lo menos luchad hasta el final, ¿sabes? Si me echan, por lo menos que me echen con la cabeza alta. Próximo partido contra la Valencia que va justamente debajo nuestro. Y el Madrid que se pone líder con un partido menos que el Barça. En Barba ya tendría que estar un poquito más contento. A ver si ahora quiere renovar. ¡Ah! En Barba no seas cabezón, hombre. O sea, no me puedo creer que lleve cinco victorias consecutivas, gana el derbi y todavía me estén cuestionando. ¡Qué pesado! Es que hago lo que puedo. Es que 53 de confianza. Me han bajado cinco. Es importante que gane el partido contra el Valencia porque en teoría me queda un objetivo de ganar diez partidos fuera de casa. Y si lo gano lo cumpliré. Veis, llevo nueve de diez. Si gano este partido de Valencia cumpliré ese objetivo y espero que suba un poquito la confianza en mí porque... Fatal, ¿eh? Voy a dejar esta alineación. Matías Valgas, ¿qué le pasa? Eh, I. Veis sin convocar el pobre, ¿eh? Ya. Vamos con esto. Le voy a dar a simular. Espero que no me la líen. En serio, minuto siete. Es que tengo que jugar todos los partidos. Tengo que jugar todos los partidos porque mi equipo no es capaz de ganar un partido simulando. Me estoy manteniendo porque, mira, porque estoy jugando y estoy sacando los resultados, ¿eh? Porque mi equipo está mal. En cuanto a simulaciones, mal. ¡Buf! Madre mía, qué mala pinta el partido. Está jugando muy bien en Valencia. En barba eres el jefe. Eres el jefe, en barba. Eres el mejor. Mira, qué centrito. ¡Ay, me la corta! Estaba solo. Melendo. ¡Al palo! ¡Ah! ¡Ay, qué suerte! ¡Qué suerte! ¡No! ¡Uf! ¡Vamos, Melendo! ¡Espera! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, los últimos minutitos han estado mejor, ¿eh? De la primera parte. Va a ser chungo, ¿eh? Va a ser muy chungo este partido. Voy a ir más al ataque todavía. Voy a poner un 4-4-2. Voy a poner en punta a Josef. Josef y Raúl. Melendo, ¿vale? Así. Venga, un poquito más ofensivo. ¡Qué grande puado! ¡Qué bueno! ¡Vamos en barba! ¡En barba, por favor! ¡En barba, por favor! El pasa atrás, ¿vale? En barba. ¡Atrás, atrás! ¡Sí! 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 Este equipo no sabe ganar sin sufrir. Pero aquí está Josef, que acaba de entrar al partido. Acabo de entrar, Josef. Tranquilidad, tranquilidad, chicos, que ya está Josef. Acabo de entrar al partido para marcar. ¡Qué manera de sufrir! 10 goles. Ahí va. Mira, Melendo. Que te dejan pasar, Melendo. ¡Oh! Voy a hacer cambios, voy a hacer cambios para que entren cuando puedan. A ver, voy a ir a por todas, ¿eh? Nico, necesito calidad en el medio campo. Melamed. Ya sé que son dos medios centros ofensivos, pero me da igual. Necesito ir a por todas. Y bustos. Ahí está, ahí está Josef. Ahí está Josef. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Corre. ¡Melendo! ¡Melendo! No, es que no voy a ganar, ¿eh? Y mira que estoy teniendo ocasiones, pero no voy a ganar. Es que ni el empate, ¿eh? Con el empate a lo mejor no me van a echar, no creo. Pero no me voy a... O sea, necesito ganar los tres partidos que quedan para el Europa League. La última. La última, ¿eh? ¡Buah! 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 La he liado. Era la última y la he liado. Me van a echar, ¿eh? Me van a echar, ¿eh? ¡Qué liada! Me he puesto ya nervioso la típica que la quieres sacar y no la sacas. ¡Buah! Es que encima ya es que ni el empate, es que encima pierdo. Me van a echar. Mira, ¿sabes qué es lo que me consuela? Que aunque hubiese empatado, no me servía para nada. Porque con el empate tampoco me servía. Tendría 53. No me serviría igualmente. ¡Qué derrota más dura, eh! Ahora mismo me he quedado hundido. Ahora mismo estoy hundido. A ver, ahora mismo ya no me van a echar. Pero en cuanto acabe la temporada me van a decir que no. ¿Pero qué dices? Es en barba, pero... En barba, pero ¿qué me estás contando si te he dicho que sí? Me dice que no ha habido ningún intento por mi parte. Pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Voy a acabar la liga ya de la mejor manera que pueda. Contra las palmas. No, no voy a hacer tantas rotaciones porque me van a echar. Voy a poner púa de titular. Voy a poner a gusto de titular. Es que maldad. Si pierdes al carré. Es que el problema es que me van a echar. Bueno, yo creo que estoy prácticamente fuera del equipo, ¿eh? Yo creo que estoy fuera. O sea, cuando acabe la temporada no me van a renovar. Bueno, le voy a dar si veo que va muy mal el partido y entro a jugar, ¿eh? Porque he hecho demasiadas rotaciones. Y a lo mejor con tanta rotación... ¡Wow! Voy a entrar aquí esta jugada que tengo todo a la banda. ¡Vamos! ¡Atención! Los suplentes. Minuto 8. Bien, así me gusta. ¡Vamos! ¡Gol! 2-0. ¡Toni Lato! ¡Bueno! Bueno, cuidado con los suplentes. ¿Cómo juegan los suplentes? Pero bueno. Pero bueno. Mira, minuto 19. Voy a sacar algún suplente más. Voy a sacar a Veiga por vecino. Que jueguen. No, Veiga no. Quería sacar a Puchmal. 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 Ahí está. Y vamos a sacar a Bale también. Venga, que juegue Bale. Venga, final de la primera parte. Voy a hacer el último cambio ya. Que jueguen los chavales. Mira, vamos a meter a German. Que va a debutar aquí con el primer equipo. ¡Vamos, German! Todos somos German. Le voy a dar... Ahora sí. Ir a resultado. Supongo que no. 0-2. Vale. Me la he jugado un poco, pero bien. A ver si sube la confianza un poquito, por favor. 49. Si es que no me quieren. No me quieren. No me quieren. Noveno. A ver si por lo menos quedó octavo. Hombre, si quedó octavo a lo mejor. Juego contra el Betis. Que no se juega nada. Va a quedar sexto. Gane o pierda. A ver si con eso... Ah, por cierto. He cumplido un objetivo. ¿No me lo van a dar? Hombre, conseguiría victorias. Era medio. Hombre, he conseguido dos objetivos. A ver si puedo ganar para acabar la liga bien. Voy a dejar el equipo casi que de gala. Buah, es que... En barba, por mucho que lo pongo, muy descontento. Yo estoy flipando. Muy descontento. O sea, no descontento, sino mucho encima. Pues nada. ¿Qué quieres que te diga? Silva, que está fuera del equipo ya, porque no... Vas a poner a Bale también en el último partido ya. ¿Por quién lo puedo poner? Vas a poner a Josef. Ahí. Raúl de Tomás, descanso. Lo único que me queda es rezar, eh. La única opción de que no me echen es ganar este partido y rezar. Es lo único que me queda. Rezar. Bien, vamos, Matías. Ah, he querido asegurar. Ah. Ah, venga, hombre. Venga, hombre. ¡Sí! ¡Yo sé! ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor. Me estoy jugando el puesto. Hay que ganar. El Betis no se juega nada, hombre. Yo me estoy jugando el puesto. Ellos ya van a quedar sexto. Gané, no pierdan. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Chiquiño otra vez. Pero Chiquiño el año pasado me marcó goles. Este año otra vez. ¿Cuántos goles me ha marcado Chiquiño en el Betis? ¡Melendo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Melendo! ¡Vamos! Voy a acabar yo el partido, ¿eh? Porque estoy tenso. ¡Qué suerte, eh! ¡Uf! ¡Qué bien el recorte ahí al defensa! ¡Uf! 10 goles, ¿eh? De Melendo, qué locura. Vale, le doy a simular otra vez. Pero es que me da un miedo simular. Voy a hacer cambios, pero uno a uno. Voy a hacer la táctica de antes. Bustos por Josef para perder tiempo. Grande, Josef. Eres un grande. Vale, ahora le doy al pause y hago otro. A perder tiempo, lo siento. Vamos a meter a Ronald Puigman por Dardet. No vamos a meter a Pueblo Zano. Pueblo Zano, Pueblo Zano. Tiene que acabar bien la temporada. ¡Bien! Otro cambio. Así me gusta. Venga, y otra vez vamos a parar el partido otra vez. La tercera vez. Aquí, cambio a cambio. Vamos a meter a... Ay, Pueblo por Vargas. A ver, llegó el momento de la verdad. ¿Me echan o no me echan? Estoy muy tenso. Me van a echar, eh. Es muy triste, pero me van a echar. Y eso que he conseguido un montón de puntos esta temporada. Un montón. Pero claro, la IA ha ido chetadísima. 53 de valoración del manager. Pero yo creo que me van a echar. Termina la temporada, desciende el Leganés, Las Palmas y el Granada. Yo quedo noveno. ¡Ah! ¡Qué pena! Con los mismos puntos que la Real hubiese estado bien quedar octavo. Mira. ¡Ay, no! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! Si hubiese ganado al Valencia, el único partido que he perdido, hubiese conseguido 61 puntos. Y el gol a verás, no sé cómo lo tenía con el Athletic Club. No me puedo creer que por ese partido no me vaya a meter en Europa. No me lo puedo creer, eh. Ha ganado la Liga en Madrid. Empatado a puntos con el Barça. Le hemos fastidiado a la Liga al Barça. Oye, mira. Nada más que por fastidiarle la Liga al Barça me tendréis que renovar. Vamos a ver los goleadores. ¿Quién tengo por aquí? Hazard, Máximo Obrador, Ansu Fati. Mira. José Martínez con 11, Melendo 10 y Asistencias, Melendo 9. Melendo increíble. Darder 5. Voy a mirar un momento. A ver, oficina, ¿qué pasa aquí? No, no, no estudié mi situación. No, no estudié mi situación. Se acabó. Europa League, mal. He ganado 11 partidos de 10. Bien. Si hubiese pasado una ronda, aunque sea, una ronda de la Europa League. Voy a mirar un momento antes de continuar las estadísticas. Ahora lo miramos, eh. Ahora miramos si me echan o no. Partido jugados, Wilker Fariñez 49, Raúl Tomás 42. Como veis, utilizo muchísimos jugadores. Voy rotando. Pugado 28 partidos. Muy bien. Nicómena, 25, 24. Los utilizo todos. Luis López ha jugado 13 partidos con Osasuna. Bien. Nahuel Bustos, 13. Ningún gole de Nahuel. Un poquito ahí pinchada. Pues prácticamente han jugado todos en mi equipo. Menos los falsos. Goles. 16, Josef. 11, Raúl. 11, Melendo. 4, Pugado. 4, Embarba. Matías Vargas, 3. Y asistencias. 10, 7, 6, 6, 4. Llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de la verdad. Llegó. Confía en mí. Una temporada más. Ole. Hay que ganar la Copa del Rey. El año que viene por lo menos. Hay que ganar la Copa del Rey por lo menos. Vamos. Madre mía. Menos mal que he ganado 7 partidos de los últimos 8, creo. Una locura. Una locura. Juan Lu de BZ. Protege su meta. Yo soy quien lo canta en la cancha y no en discotecas. De generación en de generación. Así que esta otro será eterna. Como tu suscripción. Aguela.